Homenaje a la mujer en las tres bibliotecas municipales de San Sebastián de los Reyes, que durante toda esta semana llaman la atención de los usuarios, exponiendo en las estanterías destacadas colecciones que se escriben en femenino. En las salas infantiles son las mujeres ilustradoras las que cobran protagonismo, un homenaje a ese ingrediente mágico que adereza las historias y la imaginación de los más pequeños. Algo similar ocurre en las salas de adultos, que dedican esta semana al mundo del cómic, y más concretamente al cómic realizado por mujeres. Estas exposiciones bibliográficas permanecerán abiertas en las tres bibliotecas municipales de Sanse hasta fin de mes. En la Biblioteca Central, además, los visitantes también pueden ver la exposición Mujeres con Historia, con la que Cruz Roja Española se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.